Traemos 150 porque andan otros pocos rezagados ahí en el Cresón, que no han podido salir por diferentes circunstancias, pero hay que entregar de una vez las que ya están porque anda desesperada la gente. ¿Este año van a tener alguna meta de entrega de títulos? Lo mínimo son mil títulos para este año. Así que los que no han hecho el trámite, pues también los invitamos a que se acerquen. Es muy fácil, no tiene mayor complicación y pues apresúrense porque está habiendo muchos cambios y no hace que comiencen ahora sí a haber cobros sorpresivos por parte de las dependencias del gobierno del estado. Así que los invitamos a que se acerquen a la promotora. ¿Pero y tenerle a la gente cuánto es el costo en promedio? Mira, la promotora por el trámite cobra de 500 a 1.000 pesos dependiendo la ubicación de los terrenos y como les digo no nos han confirmado bien, pero parece que el Cresón también va a comenzar a cobrar ya aproximadamente entre 300 o 500 pesos por requisito de cada título. Eso ya lo habíamos previsto de que tal vez que temprano se iba a dejar venir, pero aún así creo que todavía está en precio para que la gente acceda a tener un título de propiedad.